En el 2018, la Defensoría de los Habitantes recibió 3.360 solicitudes de intervención de vecinos de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Ya en enero de este año se suman unas 200 solicitudes, donde la coincidencia entre estas quejas está con el tiempo de respuesta de las diferentes instituciones públicas, ya sea positiva o negativa. Principalmente tiene que ver con el acceso a la atención en salud, por citas en especialidades y cirugías. Esta situación con el Hospital Escalante Pradilla. Principalmente el problema que aquejan las personas es el tema de dilación, o sea, el transcurso del tiempo, que las personas desde que presentan una solicitud y reciben una respuesta a su requerimiento. Tenemos que entender que esa respuesta variable puede ser positiva o negativa. El asunto es que nosotros intervenimos para que esa respuesta sea conforme a la legalidad. Entonces, en el tema de dilación, que es principalmente lo que recibimos acá, tiene que ver con diversos temas. Como usted lo menciona, el tema del acceso oportuno a la seguridad social en las dos partes, tanto en el tema de salud, con el tema de los especialistas médicos, las citas, el tema de medicamentos, el tiempo que las personas esperan para obtener una intervención quirúrgica, es un tema que recibimos de bastante cantidad. También la falta de atención en el Instituto Mixto de Ayuda Social para becas de Avancemos y otras. Temas con las ayudas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social en sus múltiples programas, bienestar familiar, inclusión dentro del Plan Puente, temas de becas en Avancemos, tanto en el IMAS como en FONAVE, son temas que a nosotros no nos llegan en gran medida. Ya, disminuyendo un poco la cantidad de casuística, recibimos problemas ambientales, problemas de acceso a servicios públicos, problemas con la prestación del agua, situaciones que tienen que ver con el transporte público, que lo que hacemos es canalizarlo directamente con las instituciones públicas que les corresponde la fiscalización y control específico. Este año se comienza con solicitudes de intervención en ambos temas también. En temas muy variados, que principalmente tienen que ver con lo que les decía anteriormente, del tema de salud, con el tema de falta de resolución de ayudas sociales, también nos llegan muchos docentes que tienen problemas con su patrono, en este caso el Ministerio de Educación Pública con el pago de pluses salariales, temas municipales, temas de obra pública, que las personas están un poco disconformes con el asunto de alguna vía pública y que manifiestan su disconformidad. También temas ambientales, temas que tienen que ver con contaminación, también a eso se les ha estado dando seguimiento y orientando a las personas de cuál es el proceso a seguir previo o posterior a la presentación de acá, de una denuncia en la Defensoría de los Habitantes. En la Defensoría de los Habitantes indican que guían a las personas quienes llegan a la institución sobre sus diferentes inquietudes. La Defensoría de los Habitantes La Defensoría de los Habitantes